¡Hola Libra! ¡Feliz inicio de mes! Porque hoy es domingo 1 de octubre de 2017 y déjame decirte que este mes para ti va a ser mágico. Vas a vivir momentos únicos porque además Libra estará en su punto más extenso al ser precisamente tu mes. Es tu mes por excelencia. Así que presta atención a los vídeos de este mes que vamos a subir en el canal, comprueba que estás suscrito o suscrita, es totalmente gratis hacerlo y de esa forma no te perderás ninguna de las predicciones que tenemos preparadas para ti. Ahora sí, hay regresos amorosos y reencuentros con el pasado. Un día de amor en todos los aspectos porque las posiciones planetarias auspician lo mejor para ti. Disfrútalo sin reservas y goza plenamente de las bondades de la vida sentimental. Nunca subestimes el poder de tu palabra. Las personas que te rodean y se te acercan lo hacen porque se sienten bien junto a ti. No las alejes con comentarios negativos o cargados de ironía que nada tienen que ver con la naturaleza de tu signo librano. Eres simpático y divertido, pero cuidado con rozar según qué líneas. Procedamos a describir los aspectos concretos de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud es una magnífica la onda ambiental para ayudarte a recuperar tus energías si has estado ingresando recientemente en algún hospital o terminas de salir de algún proceso infeccioso o un tratamiento intensivo debido a un accidente o a enfermedad. En el trabajo tus inclinaciones artísticas naturales se ven acentuadas por el tránsito lunar actual, así que aprovéchalas si tu trabajo está vinculado de una forma u otra con la estética, la belleza, artes y espectáculos. Es un día muy provechoso en ese sentido si te dedicas a esos sectores. Si no, también será productivo para aplicar la creatividad porque son sectores creativos. Toma nota ahora de tus números de la fortuna porque hoy te rigen el 12, el 23 y el 48. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números distintos. Y ahora en el amor hay una onda de regresos, encuentros felices y muchas posibilidades de un romance en una circunstancia imprevista relacionada con tu vida social en la que puede surgir el encuentro del amor donde menos lo estás esperando en este día. Así que si te invitan a algún lugar, acude, no digas que no, porque ahí puede encontrarse el amor. Y como hemos dicho al principio, cuidado con el pasado porque te está rondando. Hasta mañana Libra, disfruta de tu día.